Las personas quienes estudian en universidades públicas o privadas no tendrían que pagar el transporte público si se aprueba un proyecto de ley para ese fin, presentado por la fracción del Frente Amplio. La propuesta plantea una adición al artículo 7 de la Ley de Transporte Público, para que el Consejo de Transporte Público o la institución encargada pueda expedir el carné correspondiente a las personas estudiantes. El carné indicará el plazo del beneficio que es equivalente a la vigencia del carné universitario, así como las rutas regulares que podrá abordar la persona de acuerdo a la información suministrada. Para que las concesionarias puedan deducir de la renta bruta de sus pasajes no percibidos, deberán mantener un registro único actualizado, horarios y prestación de servicios por beneficiario, que deberá ser entregado al CTP, a la Contraloría General de la República y a la Administración Tributaria. Muchas personas estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, resulta que sus becas o los préstamos que están sacando en CONAPE para poder estudiar, no les está dando abasto para poder pagar pasajes de bus. Esa es una preocupación que hoy tenemos. Hay estudiantes que se les va un 30, un 40, un 50% de su beca solo pagando pasajes. Es una injusticia en la realidad actual lo que se está viviendo. Esto nos ha motivado a presentar un nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley pretende crear un carnet estudiantil para personas estudiantes universitarias de U públicas o de U privadas, personas que tienen necesidad de que se les exonere del pago de la tarifa cuando utilizan el servicio de transporte público. El proyecto por el fondo pretende eso. La forma en que se financiaría no aumentaría el costo de los pasajes para absolutamente nadie más. Lo único que haría es un reconocimiento equivalente del monto que se tendría que exonerar en cuanto a lo que las empresas tienen que pagar ante las entidades correspondientes. Entonces eso es una equivalencia que se logra de forma que el servicio se le pueda brindar de forma pública y accesible a los estudiantes que hoy, ante sus diferentes necesidades y realidades socioeconómicas, tienen una urgencia para poder atender sus estudios y que muchas personas incluso analizan dejar de estudiar porque no pueden. El proyecto de ley para garantizar beneficio de transporte público a la población estudiantil, universitaria, pública y privada se encuentra en la corriente legislativa con el expediente 23.730. En la corriente legislativa 6.770.